Y ahí va la ofensiva, triple, adentro de este jugador número cero, y a carencer la muñeca de 17-21. ¡Gracias por ver el video! El buen amigo Chacón, 10 tiros, ahí va el número cero, al otro lado, número ocho, dos puntos más para Anthony. Ahí va el número ocho, 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 busca por dónde. Llegó el perro Bermúdez aquí con nosotros. Llegó el perro Bermúdez aquí con nosotros. ¡Gracias por ver el perro Bermúdez! El número cero la esconde, ya se la manda el número...